Tú, eres mi vida para enseñarme tú Solicero hacer que yo no pagarme tú Porque estés dispensable para mí Y por eso te esperabas de seguir Si yo no sé dolor, no conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que creí Tientes que antes de vivir lo tarde Tientes que antes ya no tiene caso Que no intentes, no me quedan ganas las que en ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu cuerpo y no te apagé Tienes tu sueño porque perdí Ya estoy mejor sin ti Hoy, de nuevo recordando lo que estoy Sabiendo lo que das y lo que doy El miedo que buscaste para mí El miedo que buscaste para mí Las cosas no son así Las cosas no son tiempo así Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Llegas cuando estoy a punto de olvidarte No te apagé, no te apagé, no te apagé No te apagé o no te apagé Gracias por ver el video.